Señora Bonita Gracias por darme la vida Gracias que Dios la bendiga Que me la cuide y la proteja siempre, madre mía Señora Bonita Gracias por tantos consejos Gracias por tantos momentos bellos Por ayudarme a levantarme a cada tropiezo Por cuidarme desde niño e indicarme el camino Por llorar conmigo y compartir el dolor que a veces también hemos sufrido Gracias mamá por tu amor y tu cariño Porque es usted quien se preocupa cuando llego tarde También usted quien se desvela y reza por mí a cada instante Porque es usted quien me regaña y me corrige mis detalles También usted quien entregó su vida entera en educarme Muchas gracias por todo, linda madre La quinta Así nomás Señora Bonita Por usted Por usted bajaría las estrellas Para usted mil rosas la primavera Aunque con nada pagaría toda su entrega Porque es usted mil rosas la primavera Porque es usted quien se preocupa cuando llego tarde También usted quien se desvela y reza por mí a cada instante Porque es usted quien me regaña y me corrige mis detalles También usted quien se preocupa cuando llego tarde También usted quien entregó su vida entera en educarme Muchas gracias por todo, linda madre Señora Bonita Señora Bonita Señora Bonita Señora Bonita Gracias por ser mi madre